¿Qué es el balance de los pormenores políticos y económicos? El balance podríamos decir que a pesar de los pormenores políticos y económicos ha sido bastante bueno, se ha podido concretar todos los proyectos e ideas que teníamos y también nos ha permitido planificar para el año que viene algunas alternativas que también las teníamos presentes. Desde lo académico ha sido muy bueno porque hemos tenido la acreditación de la carrera de contador público o sea que el año que viene comenzamos con el nuevo plan para esta carrera y también con la reformulación y los nuevos planes de la licenciatura en Administración y la licenciatura en Economía. A raíz de la convocatoria y la acreditación de la Secretaría de Políticas Universitarias, mejor dicho de la Coneau con respecto a la carrera de contador, nos ha dado pie para la revisión de los otros manteniendo el ciclo básico común para las tres carreras y a partir del segundo año los ciclos de especialidad que son planes muy buenos, muy atrayentes porque tienen mucha práctica profesional en los mismos ya no son como los anteriores muy académicos, siguen siendo académicos pero me refiero a una línea más de investigación estos son bien de práctica profesional y tienen muchas posibilidades para el alumno, es muy flexible, tiene materias optativas o sea que para los alumnos resulta muy atrayente. Sabemos que nuestras carreras se dictan bajo dos modalidades presencial y distancia, tenemos muy buenas perspectivas en cuanto a los inscriptos para el año que viene y también tenemos novedades que han sido proyectos que se han gestado de hace varios años han sido aprobados por ministerio pero bueno presupuestariamente no los teníamos aprobados a tal fin que es la Tecnicatura en Gestión Empresarial y la Tecnicatura en Cooperativismo y Entidades de Economía Social que a pesar de ello destaco realmente la buena voluntad y predisposición de los docentes de emprendernos en este proyecto y dictar a partir del año que viene bajo la modalidad presencial estas dos Tecnicaturas que son carreras cortas de dos años y medio que obedecen a demandas ya sea de grupos de cooperativas que hemos estado trabajando años anteriores con las mismas y también la Tecnicatura en Gestión Empresarial obedece a la demanda de todos aquellos alumnos que no pudieron concretar sus estudios y que no están dispuestos de terminar sus estudios en una carrera de cinco años a pesar de que tenemos el plan Potenciar que los hemos convocado pero bueno esto se abre las puertas y tenemos muchas expectativas sobre ello esto se viene gestando desde la facultad de hace varios años de la gestión anterior en mi gestión se aprobaron bajo el lema del Ministerio de Educación y bueno y estaban en tapete porque con el tema presupuestario sabíamos que era muy difícil pero gracias como te vuelvo a decir a la buena gestión y a la buena predisposición de los docentes que se han ofrecido a dictar estas Tecnicaturas entonces bueno eso nos ha dado pie para poder concretarlas a partir del año que viene y uno de los aspectos que son fortalezas de la facultad tiene que ver con la modalidad a distancia Sí, eso es una buena fortaleza que nosotros tenemos tenemos muchos proyectos sobre las mismas a raíz de esto hemos, de la demanda que la matrícula va creciendo año a año hemos hecho convenios con municipios de la zona y de la provincia de Córdoba de modo tal de que como la carrera es semipresencial las tutorías y los exámenes se hagan en la región en aquellos municipios que hacemos convenios y tal es así que por ejemplo el viernes viajamos a Villa de Soto que hemos hecho convenios con el municipio de Villa de Soto donde tenemos muchos interesados y en vez de permitir que los alumnos vengan a traer la documentación a la facultad y a tomar la charla inicial sobre la modalidad nos vamos a ir nosotros a trasladar con un grupo de docentes y gente de registro de alumnos a recetar toda esa documentación y evacuar todas las dudas sobre la misma Nosotros en cuanto a equipamientos de instalación edilicia no hemos tenido esperamos a futuro poder tener mejoras y lo que sí hemos instalado toda la red de wifi tenemos mejor acceso desde los centros de los cubículos y de las aulas y lo que sí estamos planificando es equipar una nueva aula con todo material tecnológico que a raíz de estos cambios en los planes de estudio se requiere una mayor mejor, diríamos, influencia de lo que es lo tecnológico para el dictado de nuestras materias entonces, bueno, a raíz de eso tenemos en proyecto esa aula lo que sí hemos equipado por la modalidad distancia y otras cuestiones más de posgrado tenemos dos salas para videoconferencias para comunicarnos vía skate con los alumnos y para la toma de los exámenes también online o sea que eso, bueno, eso ha tenido mucha repercusión porque ha permitido también que nuestros docentes puedan filmar sus clases o puedan dar sus consultas online y bueno, y eso también resulta atrayente ya que a nuestros alumnos de la modalidad distancia les es a veces dificultoso acceder a la plataforma porque no todos están preparados tecnológicamente para ello y bueno, eso les facilita a nuestros alumnos la conexión Para el año que viene tenemos muchos proyectos de afianzar lo que es toda la tarea de extensión que nosotros llevamos desde la facultad de esta gestión hemos hecho convenios con municipios con Vicuña Maquena, con Villa Dolores y otros más que tenemos ahí en puerta justamente no solamente para cubrir esas necesidades de la modalidad distancia sino también para cursos de capacitación tenemos fuerte demanda del medio de instituciones del medio de cursos de capacitación y ello lo da también la muestra que nosotros mantenemos y hace seis años que tenemos la Escuela de Administración y Gestión en donde damos capacitación y charlas para toda la comunidad en general y este año podemos decir muy gratamente que tenemos ya casi 800 alumnos que han tomado cursos de distinta índole de la comunidad y eso trabajamos desde la facultad con instituciones del medio para el año próximo tenemos muy buenas expectativas creemos que en lo presupuestario o sea a lo mejor no vamos a tener muchas alternativas pero con lo que nosotros tenemos es suficiente como para no es suficiente en realidad lo presupuestario nunca alcanza pero con lo que nosotros tenemos en proyección vía presupuestaria podemos concretar como te decía recién proyectos de aulas proyectos de tener mayor conectividad para nuestros alumnos de distancia las tutorías en región que eso también demanda presupuesto aunque no parezca y bueno y si podemos gestionar con el apoyo del rectorado a través presupuesto para estas nuevas carreras en la Secretaría de Políticas Universitarias haremos todo el esfuerzo posible para que ello se pueda cumplir es un año con elección renovación de autoridades nosotros podemos decir gratamente que desde la gestión hemos estado trabajando para que el grupo de docentes que va a tener que elegir elija su candidato libremente y bueno ya tenemos podemos decir un candidato aceptado por los docentes pero bueno están en la charla nos vemos 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 en la charla